Noticias de último momento. Atención duro golpe para el chavismo que tiene sus recursos en Rusia. Advierten que corruptos chavistas perderían sus millones de dólares en ese país. Saludos mis queridos oyentes, ¿cómo están? Bienvenidos. Paz y bien para todos ustedes. Continuemos con la información. Es más que seguro que el dictador venezolano tenga la mayoría de su fortuna en Rusia. Por seguridad, por las sanciones que caen sobre él desde Estados Unidos y Europa. Pero ahora sus recursos peligran. El presidente ruso advirtió a Maduro que tienen que prepararse para asumir grandes pérdidas. En medio del conflicto bélico iniciado tras la invasión a Ucrania. Bueno familia de YouTube, así están las cosas para el régimen chavimadurista. Los millones de Nicolás Maduro y su pandilla están en peligro total. El jefe chavista y Vladimir Putin hablaron por teléfono. Lo reportó la agencia de noticias rusa TASS. Moscú señaló que fue Maduro quien inició el contacto telefónico. El tema más importante no era el apoyo del dictador venezolano a Putin. Sino que su temor es que el dinero del régimen y los altos jerarcas chavistas tienen en los bancos rusos. Esto tiene preocupado y lleno de temor a Nicolás Moros. Ya que las sanciones que le están poniendo a toda Rusia caerían también sobre la fortuna del chavismo. Quedándose así congelada en Moscú. Tremendo golpe bajo para la dictadura venezolana. Ya no tienen donde guardar sus recursos. Y podrían dirigirse a la banca rota total. Hasta aquí la información de este video. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Que Dios te bendiga muchísimo. Te de salud, sanación, alegría y felicidad. Paz y bien para ti y toda tu casa. Hasta pronto. Chao. 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 Chao.